What the fuck Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Battle Arcade Hoy día 1 de diciembre, vamos a ver que novedades trae la máquina Ahí tenemos al conejo diciendo Re que te buenas Hoy damos la bienvenida a una nueva estrella de Nintendo Baje Arcade Es un pequeñín, la mar de simpático Salta muy alto Y va vestido como un luchador de sumo ¿Sabes de quién habló, zanahoria? De Milo, de Milo Has acertado El mismísimo Milo de la saga Pull Blocks Aunque no es la última celebridad La única celebridad que te puedes encontrar, ¿sabes? Este juego también manejas al viejo Papa Blocks Todo un sabio Bueno, viejo no, clásico Como la Sponex Su atracción favorita Ah, y también puedes jugar con su nieta Poppy ¿Popy? A ella lo que le gusta es la galería de arte, repleta de obras curiosísimas Y no me quiero olvidar de Corín ¿Cuánta energía tiene ese chaval? Corín Como es muy ingenioso, se pasa tardes enteras en la fortaleza mecánica Bueno, me voy arreglando Replegando O desplegando Que viene más al caso Nos vemos No das partidas gratis, capullo Hoy no Hoy no se estira el cabrón Bueno, vamos a probar la máquina de la verdad La máquina de prueba Esto es empujar ¿Seguro? Seguro Vamos a verlo, tan fácil que lo pones Vale Esto es empujar Aquí vamos a reventar la fortaleza ¡Empujando! ¡Vamos a ver! ¿Ves? ¡Está empujando! ¡Está empujando! Se acabaran cayendo, no te preocupes Yo me estiré, que se te queda clavado ahí ¡Empuja, empuja! ¡Empuja! Venga Vale No va mal, no va mal Algo salgo Me voy a coger el último Yo creo que es el más fácil Llegaste un poquito corto ¡Hala, hala, hala! Lo ha atravesado Y eso, lo ha atravesado Eso mismo iba a decirte yo Fíjate, lo ha atravesado En fin Venga, que te quedan esos tres Sí, pues a ver cómo los tiro Intenta coger el de abajo O no sé No, no, no voy a poder Tengo que coger primero de aquí Eso es y así se cae Ahora sí ¡Dai! Putada Ahí está Por lo menos te has llevado a todos menos uno ¡Uf! La falta cero coma Iba a decir ¡Maldito conejo de mierda! Te mato A ver si tienes alguna partida Y tira Claro Me da para una partida Ya que hay una partida Lo digo ahora que giren ¡Sí! Menos mal Ahorita vas a reír la suerte a ti ¡Tres! ¡Qué chulo! Por fin, ya tocaba Conejo diabólico ¡Tres! ¡Bien! A ver qué mierda hay para coger hoy Vamos a ver Todo es pull blocks Nada de Animal Crossing Pues qué rollo Si no hay Animal Crossing no juego Prefiero perderlo No gusta No gusta No gusta ¡Ey! ¿Quiere decir? ¿Vas a ver este Animal Crossing? No Es que se mueve Ah Ah, sí, sí Está la de ayer ¡Ah! Casi Uy La de la bolita Que ahora que tienen la partida No, la de ayer Era el último día ayer Quedan dos días Pues ya no Por la de Mario Hay mil Marios Es que esto a mí no me gusta Es todo muy mierda Se repite más que ¡ÁNIMAL CROSSING! ¿Este te faltaba algo? Todo ¿Todo? Esa no la tengo Esta la tengo completa Y de aquí me faltaban Todos No Menos los pinos Y no me acuerdo quién ¿La niña la habías cogido? Pues es que no lo sé No sé si cogí al niño No puedo salir para atrás No, es que si no se me lo quita Es un hijo de puta No me deja mi halo Ah, te has metido Ya tienes que haber visto tu colección Pero si es que no me deja Directamente te meten aquí Ah, te has metido aquí ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones que son! Pues nada, sigue pasando A ver, ¿hay otro? No, solo hay estos tres ¿Solo? Sí Pues como tú veas Tú sabrás que te guste que no Ahí está, por cojones Pero a ver qué cojo Sé que los arbustos los tengo Y tengo a alguien Pero no me digas quién Y yo creo que es que Andrés Entonces voy a ir a por Que sea este Despacito A ver si lo cojo A ver, el puto pino De los huevos ¡Ah, maldito! ¡Bien! ¡Ah, maldito! ¡Bien! Hijo de tu buena madre A ver si cojo ahí al niño ¡Hala! No, decí mal ¡Cáete, cáete! Ya no, ya no te atapó otra Puedes llevarte al chico No lo sé ¡Oh, acá Andrés! ¡Oh, bien! ¡Ah, la niña ni de coña! ¡Oh, qué mal! He cogido arbustos de mierda Y un personaje Así se buto, ¿no? Sí No sé si le tenía Ahora lo vas a ver Putada Es que encima Bueno, te dejas ver lo que tienes Los arbustos los tengo ya por mil Porque vamos Yo ya no sé lo que tengo No, no quiero pagar No quiero pagar Mejor no No entiendo ¿Cá me voy a...? Puedes encontrarme Adiós, conejo Vamos a ver qué es lo que tienes ¡Ay, me parece que me ha cambiado la de la estatua! No No os has conseguido uno Tenías 47, 48 ¡Oh, qué rollo! Sí, seguro Te faltaba el chico Mira, la niña y el niño ¡Joder! Ves, tenía candres Yo sabía que tenía candres Pues nada, pagamos un euro, ¿eh? Sí, claro Todo día Bueno, pues ahora toca mi turno Vamos a ver qué hago yo Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!